Gracias A los que te crujen Gracias Ya wey, me meten todos los canarios Mételos al lado, presteme En lo que todos están aquí, se suben a los Necesitamos que Aquí, en lo que hay tiempo Van a grabar los efectivos ¿Cuándo termine eso? ¿Qué le pareció el regreso De Javier Hernández a Chivas? Pues sabes que, una alegría para los Chivarmanos, para la afición Ya que, pues yo creo que todos Que nos llamamos Chivas Vemos en Javier como un ídolo Un jugador que ha dado Y seguirá dando alegrías a la afición Y al país en general Así que, muy contento Con su regreso ¿La afición de Chivas se alusiona para ser campeón? Yo creo que sí Yo creo que Si no es en esta En el próximo torneo Va a haber muchas alegrías Yo creo que van a Vamos a armar un buen equipo Afición y equipo ¿Y qué le pareció el recibimiento Y la fiesta que tuvo Javier Hernández? Pues qué te puedo decir Yo creo que Toda la afición Estamos a tope Con Chivas ahorita Y mucha alegría Así que a darle Y bienvenido Chichero Gracias Muy en alto Pero bueno Principalmente Es agradecer ¿Qué te pareció El regreso de Javier Hernández? No, pues de verdad Una maravilla De verdad Ya tenemos rato Que ocupábamos Alguien histórico Que regresara a casa Y pues ahora sí Que nos va a dar Una alegría Más que nada ¿Qué tanto aumenta Las pusiste a ser campeón? No, pues yo creo Que sí aumenta Un 90% Para volver a aspirar A ser campeones ¿Qué te pareció La presentación El regimiento Que tuvo Javier? Demasiado de maravilla El espectáculo Las luces Todo está de maravilla Estuvo muy bien Gracias Gracias El regreso Primero como familia. Chivas, 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 Chivas. Chivas, Chivas, Chivas. ¿Las posibilidades de Chivas aumentan de ser campeón? Muchísimo. La verdad sí. Esperemos verla a 13 pronto. ¿Qué te pareció el regreso de Javier? La fiesta que tuvo. Perfecto. Siento que él se sientó muy feliz y podría ser una motivación para él. ¿Qué te pareció el regreso de Javier Hernández? Digno de una leyenda. ¿La fiesta que tuvo era lo que merecía? Sí. ¿Las posibilidades de ser campeón aumentan? En un 100%. ¿Qué opinas del regreso de Javier Hernández? Fue lo mejor de todo que le pudo haber pasado a Chivas. ¿Las posibilidades de Chivas aumentan de ser campeón? Claro. Javier viene a darnos la 13. ¿Y cómo te sentiste con el recibimiento de Chicharito? Me sentí muy emocionado por ver todo el espectáculo que le organizaron. Fue lindo de Javier Hernández. Gracias. Muchas gracias. Javier Hernández. 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 Chicharo ¿Qué te pareció el recibimiento de Javier? Me pareció excelente, estaba muy esperado el regreso de él Ya que tenemos muchas expectativas con él Por ser un gran referente mexicano en todo el mundo ¿Las posibilidades de Chivas ser campeón aumentan con Chicharito? La esperanza claro que sí, con Chicharito no debe de faltar ¿Y qué te pareció el regreso de Javier? Excelente, habla muy bien de él porque él lo prometió Y aquí está cumpliendo su promesa Entonces es un ejército a seguir para todos, todos los mexicanos